Fue algo especial, amo la primera instante Y algo dentro de mi me impulsaba hacia ti Tenía que conquistarte He viajado por todas partes del mundo Y no he visto una sonrisa más brillante que la tuya En mi mente de una cosa estoy segura Y es que no me rendiré hasta tenerte a ti hermosura No hay nadie como tú Este tonto corazón solo palpita por ti Él no quiere olvidarte Y voy a luchar por ti No me daré por vencido sin importar lo que pase Yo no me rendiré Yo lucharé Y pelearé por ti He viajado por todas partes del mundo Y no he visto una sonrisa más brillante que la tuya En mi mente de una cosa estoy segura Y es que no me rendiré hasta tenerte a ti hermosura No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nada.